Hola amigos, hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de camarones que queda súper fácil y vean nada más vamos a filetear lo que viene siendo con morada finito a la cual la vamos a desinfectar y partimos, piña fresca, dulce, tamaño el que tú quieras de tu ensalada un poco de espinaca lavada y desinfectada, vamos a picar pimiento el color el que tú quieras, yo naranja para que haga una combinación perfecta y en crudo iba en cuadritos y aquí tengo una ensaladera a la cual vamos a agregar todos nuestros ingredientes nuestra col desinfectada un puño de espinacas lavadas y desinfectadas también los pimientos la piña deliciosa y cuatro cucharadas de arándanos deshidratados todo esto vamos a mezclar vean nada más que ricura de ensalada fresca para la temporada llena de vitaminas minerales que queda fantástico para nuestro intestino y queda fabuloso aquí tengo mis camarones lavados y desinfectados y a ellos obviamente que contienen su propia sal le voy a agregar chile quebrado al cual yo lo junto de las pizzerías que me traen a domicilio que también lo venden en el supermercado y con los almagos limpios vamos a mezclarlas mezclarlo todo nuestro chile quebrado delicioso de árbol que le da un toque fantástico en una sartén agregamos un poco de pantequilla aceite de oliva y para nuestro aderezo delicioso agregamos cinco cucharadas bien super servidas de yogur mi yogur tiene un poco de stevia y entonces tú puedes agregar medio sofrecito de stevia a esta preparación mostaza jugo de limón poco de sal un poco de aceite de oliva pizcas y hierbas italianas que puede ser orégano preparamos nuestra cama de ensalada riquísima riquísima que está agrego los camarones deliciosos deliciosos huelen super rico agregamos nuestro deliciosos deliciosos y vamos a probar esta delicia queda fantástica y exquisita y espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más que son súper súper saludables espero la prepares queda fascinante que te va a encantar gracias y te veo en el siguiente video vamos a ver